Jugadas polémicas como la que terminó el partido de Vélez Independiente, por ejemplo. Que ahora parece que en Eurocopa, la situación de hoy no debiera cobrarse penal, pero aquí se cobró penal. Pero para vos, discúlpeme, porque hablemos las cosas como son. A ver, ¿por qué no hay tecnología? No hay tecnología por una sencilla razón. Los dirigentes quieren seguir manteniendo el poder discrecional de decir resultados, quieren seguir manejando los árbitros, quieren bajar y subir países, equipos o lo que fuere cuando se les canta el culo. Por eso no hay tecnología, porque los tipos quieren poder y el poder te lo da la discrecionalidad. No es porque quieren un fútbol polémico, mentira, mentira. Quieren ganar guita con las apuestas, quieren ganar guita con un montón de cuestiones. Este es el secreto y la verdad. Lo demás es todo papel pintado. En lo que salvo a la AFA en esta es que no depende de esa tomar la excepción. Bueno, ojalá el nuevo presidente de la AFA decidiera poder poner la tecnología. Lamentablemente depende de la FIFA. La jugada de ahora, la que estamos hablando, la de Belés Independiente. Se necesitaba tecnología para resolverla. Pero insistimos también, Alina, yo estoy de acuerdo con Mariano, es una coartada. Los actores del fútbol desde hace años dicen, el error del árbitro también juega. Mentira. Mentira, no tiene que jugar el error del árbitro. Porque así termina el árbitro, deprimido por haber cometido errores groseros que cuestan incluso hasta campeonatos. Nos vamos al Libertadores de América. Tenemos el móvil, de hecho, allá a la espera de la salida de ambos entrenadores y protagonistas, Independiente Vélez, que finalizó con una jugada polémica. Miguel Ángel Ruso despidiéndose ya de Vélez Arfield, Cristian Bacedas será el nuevo entrenador. ¿Partido zafado por esa última polémica, Javier? Casi, casi. Yo creo que sí. Y es un partido que, la verdad, de un tono bastante menor. Lo mejor pasó en el tiempo de descuento del partido. Sí, hubo algunos remates de afuera, una búsqueda independiente bastante tibia. Un partido de cierre de temporada. De cierre de temporada. Clash, básicamente. Un Vélez juvenil tratando de llevarse un empate para cerrar un poquito más decorosamente. Independiente cuidando a los jugadores paralelidillas. Lo que ya todos más o menos esperaban. Lo mejor pasó, como dice Branca Correa. Lo mejor pasó, como dice Branca Correa. Lo único que definía este partido era si Belgrano podía llegar a definir algún partido en la liguilla de local en caso de ganar y no ganar Independiente. Con el empate, Independiente todavía tenía chance de perder la localía si Belgrano ganaba mañana. Con esta victoria se aseguró el segundo lugar en la liguilla prelibertadores. Aquí está la jugada. Vamos a ver la que despierta todas las pasiones. Y veníamos del miércoles, ¿no? ¿Cómo le quedó la cara a ese muchacho? Y veníamos del miércoles. Mano de Leandro de Sábado. ¿Qué cobra? Mano de Leandro de Sábado es lo que cobra, ¿no? Es lo que cobra el juez del partido. La imagen de Sábado ensangrentado es lo que exacerba la protesta. Ahí un doble baño de humildad. O el árbitro decir, sí, la verdad, que si tenés la nariz así, te pegó en la cara. Yo veo que le pega en la mano. Le pega en la mano. O según Hamilton, el ruso Rodríguez se la tendría que haber dado débilmente al arquero para decir no. Reglamentariamente, si él se pone la mano para cubrir la cara, es mano. Si el árbitro delibera... Decide el árbitro. Tenés que jugar la intencionalidad. El árbitro es curva la intencionalidad. El único que puede decir acá es muy difícil. Pero el árbitro no puede saber si la... Sí, creo que ya todos lo vieron. Pelotazo me pega en la nariz. Por ahí pongo la mano, pero la mano está en la cara. No es que la mano está al lado del cuerpo como para cobrar penal. Ustedes lo vieron como me sacro, pero bueno, ya está. Perfecto lo que dice. Me da bronca porque justo fue la última jugada y nada, perdimos un partido que a lo mejor no era para perder. Muy bien, decía Javi que escuchábamos a De Sabato mientras. Hablamos de la intencionalidad de lo que... Claro, es muy difícil saber la intención de De Sabato cuando en un movimiento que, recordemos, estaba tirado en el piso, se levanta para tapar un disparo y la mano le queda frente a la cara. Sí quiso sacar ventaja de eso, ¿no? Es imposible saber. Pero menos meterse... Alguien no cubrirte el rostro. Dejen no terminar. Pero es menos, es más difícil aún meterse dentro de la cabeza de Sabato para saber qué quiso hacer. Y más aún meterse dentro de la cabeza del árbitro para tratar de saber qué interpretó de lo que quiso hacer de Sabato. En Eurocopa, en la próxima Eurocopa, Francia 2016, la única situación de mano en la que no se cobrará penal es lo que acabamos de ver. Todas las manos dentro del árbitro. Todas las demás manos dijeron ya que van a ser penales. Hace 10 años mismo, hace 10 años, hace 10 años, debe ser como el pie del hockey. Claro. Todas las manos penal y todos dicen, pero con la habilidad que tienen los jugadores van a patear para que te pegan. Bueno, marca así, marca así, que cambie la técnica de marcación. Es lo que hacía Castrilli, ahora, no solamente es difícil saber si el otro, es imposible. Es imposible. Es una utopía, es un no lugar. Y además es el único absoluto que yo conozco en la vida. Es decir, el tipo que está fuera del otro tipo decide la intención del otro tipo. Es insólito. Por eso debería cambiar el reglamento. Es el único absoluto que existe. Y ya no hablamos de tecnología, no hablamos de nada. Es un reglamento mínimo. A ver, Bruno Bituli está en el Libertadores de América. Bruno está con De Sábato. Bruno, adelante. ¿Qué le dijiste o qué es lo que te dijo en el momento de la rutina? No, él vio la mano. Yo enseguida me paré, me sangraba la nariz. Le digo, mirá, me sangra la nariz, cómo me va a pegar la bocha en la mano. Pero bueno, siguió con eso y me da bronca por eso. Porque creo que era un empate justo y, bueno, nos vamos con una derrota y nada. Hola, Chacar, ¿crees que es hora de implementar la tecnología en el fútbol argentino? No, no sé, está la tele también y creo que si alguien la ve, le puede informar cómo fue que nos pasó contra Arsenal. Creo que se dio vuelta atrás la jugada y todo llegó normal. Y no pasa este quilombo y evitamos todo este desorden. Sentí que se venía de una semana complicada, ¿no?, con el tema de arbitraje. Sí, en el partido de Central Boca también pasó lo mismo. Entonces, habla mal del fútbol argentino, que pasen estas cosas. Y es seguir una tras otra cuando se puede evitar. Leandro, ¿cuál es el análisis que de alguna manera ya termina? ¿El año en lo que se esperaba no fue el mejor, obviamente, de Vélez en mucho tiempo? Sí, por ahí no fue un año, no sé si malo, pero no fue tan bueno como nosotros planeamos desde el principio. Pero bueno, siempre hay cosas positivas para rescatar. Gracias por ello. Chau, nos vemos. Gracias. Está allí la palabra del jugador de Vélez, esperando por Miguel Ángel Urro, que aquí está. Miguel, ¿se desvirtúa un poco en lo futbolístico por lo que pasó al final? Y es una jugada determinante, ¿no?, donde para nosotros, y creo que después de ver las imágenes, le pegan la cara, ni siquiera en el brazo. Pero bueno, ya está. No ha pasado esto todo el año, ¿no? Son referís jóvenes, tienen que tener experiencia. Con Vélez no ha tocado mucho de referís jóvenes este año, ¿no? Y lo remarcás eso, ¿no, Miguel? Digo, porque has dirigido equipos grandes y quizás el peso de la camiseta es diferente. Sí, aparte ya estaba, el partido ya estaba. Pero bueno, son cosas... Está fuera de lo común. Habían luchado, se había hecho de vuelta. Es difícil, pero lo habían llevado bien, ¿no? ¿Y del personal con qué sensaciones terminaste tu último partido? ¿Con qué sensaciones por dentro? Más que nada en lo personal. En lo personal me quedo con las sensaciones, especialmente de lo que me dice la gente de fútbol, colegas míos, y que hemos hablado todo lo que han crecido estos chicos y lo que les espera para el futuro, ¿no? Que me tocó a mí toda esta etapa previa de quizás no tener resultados, pero los Vélez los va a ver. Esto es indudable, ¿no? Demasiado, demasiado chicos, ¿no? Cuando llegamos a la cancha y vieron el césped, había alguna gente independiente que me decía no creí que eran tan chicos. Sí, son chicos, son muy chicos para un torneo largo de este tipo de competencia y que en algún momento empezaron a sentir la exigencia, ¿no? Miguel, lo mismo le pregunté a El Sabato. ¿Crees que es hora de implementar la tecnología en el fútbol argentino para que no pasen estas cosas? Eso es discutible, porque después siempre terminamos con el que la ve, que no. Yo digo que, a ver, el sentido común y salir de todos lados, a ver, me molesta también, aparte de eso, que no tienen que decir lo referí, ya está, se equivocó, ya está, listo, me voy para mi casa, ya está. Eso tiene que ser muy puntual y tenemos que, a ver, lo tendríamos que estudiar bien y nosotros mismos hacernos cargo de todo eso, ¿no? ¿Cuánto puede pedir? ¿Una jugada por partido? ¿Dos? Un orzai, un penal, más no puede pedir, nada. Esto, si no, no puede parar a todo esto. Es un juego hermoso que, cuando voy a interpretar las reglas bien, es el único juego que ha cambiado muy poco sus reglas en el mundo, ¿no? Todo para mejorarla, es como lo interpretemos nosotros. Especialmente los argentinos, como lo interpretemos, ¿no? Me molesta mucho tanta policía dentro de la cancha, como si alguna vez le pegamos un referí, o los técnicos dejamos que le peguemos un referí, o los jugadores le pegan un árbitro. Demasiado, demasiado bulto al divino botón. Si nosotros mismos somos gente de fútbol, nos podemos arreglar. Terminamos hablando con el referí, ellos nos entienden, nosotros no entendemos a ellos. No funciona así de esta manera, demasiadas cosas de seguridad para otro lado, no para entrar a una cancha. La gente de fútbol nos arreglamos entre nosotros, pero esto ha sido toda la vida, ¿no? El error también forma parte de eso, ¿no? El error, digo, en este caso del árbitro. Sí, pero a ver, más de discutir y hablar o algo... En Argentina a los entrenadores no le pegamos a los árbitros, ni dejamos que a los jugadores le peguen a los entrenadores, a los referí. Vamos, hay tanta policía, parecemos... Me dio vergüenza, te digo la verdad, me dio vergüenza porque... Medio Oriente... Sí, es una situación que no se puede ni entender. La policía tiene que estar afuera, dentro de la cancha nos arreglamos nosotros, y tenemos la regla y la norma para hacernos cargo de todo, el tribunal de disciplina, el referí, todo funcionaría sin otro tipo de situaciones, pero enseguida decir que tropezó un policía y se cayó, decir que estábamos todos tranquilos. Si no, termina todo, termina mal, termina al divino botón. Si no, en esto no hay antecedentes de que lo podemos rodear, hablamos... Aparte forma parte de referí, jugadores, técnicos, forma parte de lo que es fútbol también. La jugada de hoy, digo, es más de interpretación del árbitro que... Porque, ¿cómo la ves vos? Porque hay mano y hay cara, están las dos. No, mano no sé si nosotros venimos, especialmente en el área, cada vez que van, o traten de cruzar la mano o la mano al cuerpo. Pero, es orden mía y lo hacemos también, ¿no? Él cruza la mano, la pelota no le pega en la mano, le pega en la cara. La prueba está, la sangre, la sangre, ¿viste? No, no... Él interpreta que primero le pegó en la mano y después en la nariz, bueno, ya está. Nadie nos va a devolver nada. Ya está, se equivocó, se equivocó o no. Es joven, será un buen árbitro. A nosotros nos ha puesto, todo el año nos ha puesto referí joven. Porque Belén plantea el joven también. A ver, todo tiene una relación de todo, ¿eh? ¿Y la semana especial por todo lo que había pasado? No, no es para matarlo. Hablo de este tema puntual, no... Está, va a sufrir de esto un montón, un montón. Cuando la vea, se va a dar cuenta. Y esto, a ver, así como aprendí yo, aprenden los jugadores, seguimos aprendiendo, van a aprender los referidos, líneas. Yo también le decía al cuarto árbitro, Caraglio sale del otro lado y me hace a toda la vuelta. Le digo, ¿para qué? Le digo, si puedo entrar del otro lado de la cancha. Le digo, ¿por qué tan difícil hacen todo esto? Si el reglamento te... Ahí está. No significa que esté al lado del banco para entrar. Puedo entrar del otro lugar de la cancha. Tengo cinco minutos sin Caraglio, me metieron tres cornes. Me hace el gol, le digo que te estoy peleando, le digo, por una tontería, le digo. Miguel, ¿da la sensación de que te has desgastado mucho por todos los que has tenido que enfrentar con Vélez este año? Y cuando da la sensación de que podría llegar a venir lo mejor, da esto como que te quedaste solo. No, forma parte de todo esto. También, bueno, verás lo que hace Vélez, está en una etapa. La otra etapa, a ver, si yo me decía, si necesita jugadores, seguro que necesita jugadores. A ver, lo que propone, Alina, chicos, lo que propone Miguel Ángel Russo, lo hablamos así a 20 segundos. Y lo dijo también el año de Sábato. No, bueno, mirá, el error, convivimos con el error. No, pero sí. Un día te toca a vos, un día se equivocan con vos. Sí, te baja un cambio, pero otro día se equivocan conmigo. En las próximas conferencias de prensa con el uso de la tecnología, si es que alguna vez se va a suceder, en lugar de hablar 40 minutos del error del árbol, van a tener que hablar de fútbol. Y ahí se van a ver en problemas. Claro. Sí, y otra cosa importante, no está bien, en la cancha no nos arreglamos entre nosotros. En la cancha, lo que dice el árbitro, hay que acatarlo, punto. Por eso por ahí se pide el comité arbitral que defina pospartido, un comité de disciplina que defina pospartido, y de ahí se tomen las sanciones pertinentes, pero no es un... Por eso. El árbitro es la autoridad, hay que respetarlo y no hay que salir a... Ali, pero para que eso ocurra, no es solamente ver una repetición de la jugada, es una batería de cosas, es toda una norma. Ojalá, ojalá se crezca y se le copian muchas cosas al régimen que tiene... En torno solamente a esto, se dieron cuenta que desde que arrancamos, estamos en la última fecha y todo siempre en torno a esa sensación de bronca, de fastidio, de malestar. Bueno, vamos a hablar de fútbol entonces.